Entonces, esto es lo que quería enseñar. Vamos a ver, se lo muestro ahora. Aquí está. Entonces, todas esas curvas que ven aquí, que van recorriendo, son unos ejemplos de unas cuantas características. Entonces, cuando usted evalúa la función U, en toda esta curva, por ejemplo, usted va a obtener cierto valor para U. Y si usted se mueve a lo largo de esta curva, el valor de U va a ser el mismo todo el tiempo. Si usted toma, por ejemplo, este punto de aquí, 0.22,1.882, va a ser el mismo valor, va a generar el mismo valor de U en nuestra función que este otro. 1.51,6.444. A lo largo de toda esta misma característica, la función va a tener el mismo valor. Pero si ya me muevo a este otro, ya es otra característica, así que la función U va a tener otro valor distinto aquí. Pero, a lo largo de los valores de esta curva, va a ser el mismo. Entonces, prácticamente, si ustedes pueden ver, estoy como recorriendo todo el plano, a lo largo de una cierta, a lo largo de ciertas características. Obviamente, hay sectores del plano que en este ejemplo, que no están siendo recorridos, porque el límite que tenemos entre C. Si yo le pongo de repente entre menos 20 y 20, pues voy a recorrer un poco más de valores. Pero, igual, tendría que recorrer todo el infinito de valores reales para C, para poder abordar todo el plano XY. Pero bueno, el sentido de las características es este. Ir conociendo el valor de U a lo largo de todas estas curvas, y estas curvas, en teoría, deben de recorrer todo el plano, o al menos todo el dominio de la ecuación, para poder determinar U de forma completa. Entonces, esa es la idea en sí del método de las características. Pero ahora vamos a precisarlo con un poco más de detalle, y con un poco más de formalidad, para obtener un método que se pueda repetir, en cualquier tipo de ecuación. Porque de momento solo tenemos, algunas ecuaciones resueltas para casos bien particulares. Entonces, vamos ahora a entrar de lleno con el método, las características, en su primera versión para ecuaciones lineales. Entonces, método de las características en el caso de ecuaciones lineales. El siguiente paso, que probablemente vamos a hacer mañana, sería el método de las características para ecuaciones u así lineales, y pues de ahí vamos a ir viendo qué más. Entonces, considere una ecuación diferencial parcial y lineal en algún dominio de R2 con condiciones dadas por o con condiciones dadas en una curva gama que puede estar dentro de la misma región o en la frontera. Entonces, si no conocían este símbolo del conjunto con una barra encima es simplemente el conjunto como tal unido con su frontera. Y esto se le llama como cerradura o clausura del conjunto. Eso se estudia un poco más a detalle en topología, simplemente aquí lo que nos interesa es que esto de aquí es o el conjunto como tal o la frontera. Y usualmente solemos dejar que la curva en la cual se están establecidas las condiciones iniciales pues estén en realidad solamente en la frontera. No es un requisito obligatorio, lo obligatorio es que esté en esto, pero pues normalmente escogemos de que esté solamente en la frontera. Ok. Entonces, consideremos ahora el siguiente problema. Tenemos A de X, Y por UX más B que depende de X y de Y por UY más C que depende de X y de Y por U. Bueno, este de hecho lo vamos a dejar al lado derecho. Así que esto va a ser igual a esto. Y de hecho el libro mejor utiliza otras simbologías. Utiliza este como C1 y este como C2. Ok. El caso es que esta es la forma general de una ecuación diferencial parcial de primer orden lineal que podemos encontrar. Esta es la forma general. Las derivadas de primer orden multiplicadas por coeficientes que dependen de las variables independientes. La función U que está multiplicada por un coeficiente que depende de las variables independientes. Y pues el término que no está multiplicado ni por U ni por sus derivadas pues solo depende de X y de Y también. Eso es la forma o la estructura de una ecuación lineal de primer orden. Y vamos a ponerle unas condiciones auxiliares de que U de X coma Y sea dado este dado para los X y Y que pertenezcan a la curva. Entonces aquí el objetivo es nosotros buscamos una curva característica una curva característica que conecte el punto X coma Y y y es cualquier punto del dominio de la ecuación diferencial con un punto en la curva inicial con un punto en esta curva. Y pues resulta que a lo largo de esta curva perdón a lo largo de esa curva característica nosotros vamos a poder trabajar la ecuación diferencial parcial como una ecuación diferencial ordinaria. Ese es el principal objetivo del método. Poder encontrar estas curvas a lo largo de las cuales la ecuación se pueda trabajar como una ordinaria y pues después solo hacemos la recolección de todas las y de todas las ecuaciones diferenciales ordinarias en esencia. Entonces primero busquemos hacer una parametrización de la curva. Eso en teoría y uno lo revisa también en cálculo 3 pero igualmente vamos a ir viendo algunos detalles. entonces parametrizamos la curva a través del parámetro S que describe la curva a través de estos puntos X de S y de S es decir cuando nosotros hablamos de X de S y de S estamos hablando de en sí esta curva inicial que se forma en la medida nosotros le damos un valor a S es decir si hacemos recorrer S por los reales obtenemos esta curva de aquí entonces de nuevo vamos a retomar esta ecuación vamos a aplicar la misma idea que que hemos hecho antes con el método de las características lo de la izquierda lo vamos a ver como una derivada direccional en la dirección de A y B donde A es esta función y B es esta función entonces para buscar una función que tenga estas direcciones pues vamos a tener que utilizar el vector director de la curva entonces para no complicarles demasiado con la teoría al final de cuentas es que si esta en la curva y estas son las direcciones que tiene que llevar entonces las derivadas de estas curvas con respecto a S tienen que ser igual a estas funciones de aquí evaluadas en S entonces vamos a ver ok entonces para encontrar la curva característica necesitamos que la derivada de X con respecto a S que es la derivada de esta primera parte de aquí sea igual a la función A que esté evaluada en XS y Y de S y que la derivada de Y con respecto a S sea igual a la función B evaluada en XS y Y de S ok entonces prácticamente lo que queremos es y vemos esto que el vector director de este pues es igual a estas expresiones de aquí que son las que es la dirección a lo largo de la cual U sería constante ok ahora si ven ustedes aquí nosotros estamos evaluando tanto X como Y de la ecuación en S es decir lo estamos evaluando en a lo largo de la característica ok entonces entonces vamos a decir sea Z de S una función que reúne los valores de U una función que reúne los valores de U a lo largo de una característica o sea o sea que Z de S lo vamos a definir como la función U pero evaluada en X de S y de S siempre que ustedes vean esa dependencia de S pues en esencia lo que nosotros queremos es evaluarlo o queremos describirlo la función a lo largo de una característica entonces por regla de la cadena tenemos y la derivada de Z con respecto a S va a ser igual a que y bueno y aquí donde entra la parte de regla de la cadena aquí U depende de X y de Y y X depende de S entonces aquí la derivada de Z con respecto a S sería pues la parcial de U con respecto a X evaluada en XS y YS por la derivada de X con respecto a S o sea esto me voy a revisar una cosita ok y más la otra dirección que sería la parcial de U con respecto a Y evaluada en XS y YS por la derivada de Y con respecto a S ok pero realmente nosotros ya sabemos quiénes son estas derivadas las tenemos aquí arriba entonces sustituimos eso y nos queda que la derivada de Z con respecto a S es A en XS y YS por y la parcial de U con respecto a X más esta de otra derivada que es igual a B multiplicado por U por U en XS y YS ok y que sucede esta expresión de aquí es exactamente la misma que la de la ecuación diferencial en el lado izquierdo solo que aquí estamos evaluando la o tenemos ese lado izquierdo evaluado en la característica porque aparecen estas dependencias de S entonces estamos evaluando en la característica sin embargo la característica está dentro del dominio y esta ecuación diferencial tiene este dominio así que si yo evalúo esta ecuación en XS y YS se va a seguir cumpliendo entonces lo que yo quiero hacer aquí es quitarme esas derivadas y lo que voy a hacer es bueno si la derivada de Z con respecto a S es igual a este lado izquierdo pues entonces tiene que ser igual al lado derecho también entonces la derivada de Z con respecto a S es igual a C1 evaluado en XS y YS por U más C2 así y pues esto ya es mucho más cómodo de resolver en teoría entonces ahora con respecto a las ecuaciones en S tenemos tres tenemos esta derivada con respecto a S esta derivada con respecto a S y esta derivada con respecto a S así que nos queda el siguiente sistema este sistema es de ecuaciones diferenciales ordinarias en teoría deberíamos de poder resolverlos con respecto a S Tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, el cual pues en teoría deberíamos de poder resolverlos. Sin embargo, observe que los primeros dos, las primeras dos ecuaciones del sistema están necesariamente acopladas, porque aquí pues no necesariamente va a depender de quién sea A y B, pero tienen que resolverse en simultáneo. Estas dos, porque pues un término que tenga X puede aparecer acá abajo y un término que tenga Y puede aparecer acá arriba. Entonces estos dos en teoría o en general están acoplados, lo que significa que hay que resolverlos juntos. En cambio, en Z, una vez yo ya conozco X y Y, pues Z es simplemente una ecuación diferencial ordinaria y ya, porque aquí solo aparece C1, esto, U y C2. Entonces, en teoría esto se puede resolver. Ahora, lo que sí va a ser necesario es que repasemos un poquito cómo resolver sistemas de ecuaciones. Pero igualmente tengo pensado elaborar un video que no va a formar parte de la clase, porque como les digo, es repaso. Pero eso ya es como para que tengan un resumen de los métodos para ecuaciones de sistemas de ecuaciones ordinarias lineales. Entonces, eso es un resumencito que les podría construir para que lo tengan para revisar, porque sí vamos a estar ocupando resolver unos cuantos sistemas. Ok, pero antes de llegar a esa parte, antes de llegar a resolver estas cosas, primero nos hace falta aquí determinar cuáles serían las condiciones iniciales, es decir, adaptar este sistema a la curva que nos daba la condición inicial o la condición auxiliar. Entonces, vamos a ver. Entonces, pediremos que X0 y Y de 0 pertenezcan a la curva donde están las condiciones iniciales. Y Z de 0, pues sería evaluar y saber. Bueno, Z de 0 lo calculamos directamente de la definición de Z. Si Z es igual a esto, entonces Z de 0 es U de X0 y Y de 0. Y pues este X0 y Y de 0 ya los conocemos de aquí atrás, así que ahí están las condiciones iniciales para los tres. Ok. Y pues creo que nos queda tiempo de hacer un ejemplo para que no nos vayamos solo con el tema en el aire y lo podamos concretar. Y pues vamos a resolver este problema que es parecido a uno que ya hicimos, solo que un poquito más general, pero es una ecuación diferente alineal. Entonces, tenemos A por U de X más B por U de X igual a 0 y pues tenemos que U de X, 0 es igual a X a la 3. Entonces, técnicamente esto de aquí describe la curva como así. Sí, bueno, vamos a ver. Aunque bueno, primero vamos a desarrollar el resto de la parte de las ecuaciones porque al final de cuentas la curva solo entra en juego cuando vamos a la parte de las condiciones iniciales. Pero sí, lo que sí les voy a ir comentando es que la curva en sí sale de esta parte de aquí. Decir de los valores de X y de Y que conforman nuestro dato inicial. Pero vamos a solucionar el resto y vamos a incluir la curva hasta el momento que sea necesario. Entonces, primero vamos a plantear las ecuaciones características que, por cierto, así se le llama a estas, estas tres de aquí son las ecuaciones características. Y pues las planteamos. Entonces, y la derivada de X con respecto a S es igual al coeficiente de UX. O sea que aquí es igual a A. La derivada de Y con respecto a S es el coeficiente de UY, o sea B. Y la derivada de Z con respecto a S es igual a todo lo que está aquí a la derecha, pero evaluado en XS y YS. Como aquí queda cero, pues entonces es cero. Entonces, resolvamos primero estas dos, las primeras dos ecuaciones, las cuales son sencillas de resolver porque no aparecen, o sea, aquí están desacopladas. Porque aquí no aparecen YS y aquí no aparecen X, así que están desacopladas. Entonces, veamos que X de S sería A S más C1. Vamos a ponerle C1 como una constante. Y por otro lado, Y de S sería B por S más C2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, para saber quiénes son estas constantes, tenemos que aplicar estas condiciones de aquí, esta condición de acá abajo. Entonces, como ya hemos dicho antes, pediremos que X de cero coma Y de cero pertenezca a la curva, la curva inicial. Entonces, ¿qué significa que pertenezca a la curva inicial? Pues que X de cero tiene que ser igual a X, es decir, algún valor, vamos a ponerle X sub cero. Y si lo evalúo aquí, significa que C sub uno va a ser igual a algún valor X sub cero que no conocemos. Por otro lado, Y de cero, tiene que ser igual a cero, porque esa es la coordenada en Y que aparece aquí. Entonces, Y de cero va a ser cero y si lo evalúo aquí, lo que tendría es C2. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? Que C2 es igual a cero y que C1 es igual a algún X cero que luego vamos a ver cómo lo trabajamos. Un momentito, pero ¿qué? Lo que nos deja X de S sería igual a S más algún X cero y Y de S sería igual a B por S. Luego de esto, ya que tenemos X de S y Y de S, resolvemos para Z. Resolvemos para Z. Así, y pues nos queda que la derivada de Z con respecto a S es cero. Entonces, Z de S como tal es igual a un C3, donde C es una constante. Y si le aplicamos la condición inicial, Y como U de X cero es igual a X a la tres. Entonces, Z de S, como hemos dicho, Z de cero. Z de cero, que es igual a U en X cero, coma cero. Este es igual a X sub cero a la tres. Entonces, Z de cero es igual a X sub cero a la tres. Ok, ¿y qué hacemos con esto? Y vamos a ver. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a despejar para X cero y para S en este sistema de acá arriba. Entonces, nosotros tenemos el sistema que X es igual a S más X sub cero. y Y es igual a B por S. Ok, entonces tenemos este sistema. Si despejamos para X cero y para S, nos queda que S es igual a B sobre Y. A ver, sí, no, Y sobre B. Y el X sub cero sería igual a X menos A por S, pero S es igual a Y sobre B. Entonces, es así. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El objetivo de este desarrollo es que el punto X coma Y nosotros teníamos que conectarlo con una... a través de una característica y una curva característica teníamos que conectar este punto con el punto de la curva inicial que en este caso es X cero coma cero. Ok, entonces eso significa que para conocer el valor de U en este punto, es decir, U de X coma Y eso era igual a X a la tres. Perdón, X sub cero a la tres. Porque no perdamos de vista que Z en sí era U a lo largo de la característica. Entonces, U a lo largo de la característica era igual a X sub cero a la tres. Sin embargo, para el punto específico X coma Y pues resulta ser X sub cero, o sea X menos AY sobre B a la tres. O sea, de X menos AY a la tres entre B a la tres. Y esta es la solución en sí. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo es que pasamos de un solo a la solución? Ok, rápidamente. Lo que hacemos técnicamente es que al principio X cero y S aparecen como que fuera lo que nosotros tenemos que realmente encontrar. Es decir, al principio del todo lo utilizamos como si fuesen parámetros y cosas que van surgiendo. Pero al final de cuentas son lo que nosotros tenemos que encontrar. Y la razón por la que resolvemos para para Z es porque lo que sea que nos dé Z simplemente tenemos que reemplazarlo. Es decir, tenemos que reemplazar el valor de X sub cero y el de S que aparezca con estos valores de aquí. Igualmente, en la siguiente clase vamos a hacer unos cuantos ejemplos más para que vaya quedando más claro. Pero esa es la noción. Inicialmente resolvimos este sistema en términos de S de ahí nos aparecen ciertas constantes que hay que ir encontrando y dejándolas en términos de un X cero y de S. Cuando ya tengamos eso resolvemos el sistema al contrario. Es decir, despejamos para S y para X cero y en la expresión que obtengamos para Z sustituimos esos valores y nos deja la solución en sí de la ecuación y de todo el problema. Ok, entonces vamos a ver A ver, me preguntan que si con respecto al vector tangente es de X de X eso es imagino yo que lo pregunta en esta parte de aquí Ok, en esta parte el vector tangente sería esta derivada está derivada de aquí de X con respecto a S porque cuando la curva está parametrizada de esta forma entonces las derivadas son con respecto a S Ok y al inicio acá aquí nosotros hacemos la curva hacemos la derivada con respecto a X en esta parte de aquí debido a que estamos parametrizando la curva con X directamente Ok entonces esa es la cuestión aquí estamos parametrizando la curva de esta forma estamos parametrizando en Y en términos de X en lugar de S Ok Bien entonces y bueno por ahí vamos a ir lo dejando por hoy debido al tiempo vamos a seguir haciendo ejemplos de esto porque pues con uno todavía queda un poquito y un poquito en el aire es de irse acostumbrando un poco entonces vamos a seguir trabajando en eso y pues por lo demás pues que tengan que listarla Muchas gracias Buen día Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.